Es el lanzamiento de la operación Candado con la presencia del señor ministro Gustavo Sánchez y bueno, ya hay resultados. Hablamos con él. Estamos implementando la operación Candado con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya tenemos diferentes resultados. Se han incautado tres fusiles, de las cuales dos son armas de guerra. Se han incautado cinco armas cortas, cualquier cantidad de munición, igualmente cualquier cantidad de droga para su distribución ya en dosis. Hablamos de clorhidrato y cocaína e igualmente crack y marihuana. Hoy hemos sumado 450 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Honduras a las estrategias que ya se están implementando en la Jefatura Departamental número 15, igualmente la Unidad Metropolitana número 15 con asiento en Catacama. Bueno, se harán de manera más periódica estos trabajos, así de forma masiva, tomando en cuenta que Olancho es grande y que no cuenta con suficientes recursos ni logística para darle la cobertura total a la delincuencia y a toda la incidencia que se da en nuestro departamento. Estas operaciones extraordinarias que estamos desplegando se volvieron ya cotidianas. Esto va a ser, digamos, la variante permanente en nuestras operaciones porque debemos de hacer precisamente que este tipo de operaciones extraordinarias se mantengan en el tiempo y en el espacio. Es necesario, la ciudadanía lo exige, la sociedad donde leña se lo merece y la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas se lo estará brindando tal y como lo hemos hecho en estos últimos 20 meses. Bueno, usted ha dicho y sabemos que es cierto, conoce el departamento de Olancho, conoce la incidencia y conoce las carencias también de la Policía. Claro, nosotros tenemos una radiografía de la problemática de violencia y criminalidad en el país y tenemos una radiografía de la problemática institucional en nuestra Policía Nacional. Por eso se están implementando estas estrategias, por eso creamos 17 jefaturas metropolitanas a nivel nacional, que nosotros teníamos dos y tenemos 19. Por eso creamos cinco direcciones nacionales, entre ellas la Dirección Policial Antimara y Pandilla contra el Quirmen Organizada. Se están adquiriendo más equipos, más vehículos, más uniformes y se están construyendo algunas otras sedes policiales precisamente por el apoyo decidido que está dando esta administración, presidida por la Presidenta Constitucional, Doña Iris Maracastro-Sarmenda. ¿Cabe la posibilidad que se entre en funcionamiento una unidad contra la extorsión en el departamento de Olancho, tomando en cuenta que cuando se dan casos, tiene que venir de otras unidades o de nivel central a solventar la situación? Nosotros cuando recibimos lo que era la Fuerza Nacional Antimara y Pandilla y la convertimos en la Dirección Policial Antimara y Pandilla contra el Quirmen Organizado, pasamos de seis regionales a 11 jefaturas a nivel nacional. Esta misma estrategia está siendo llevada a los 18 departamentos y uno de esos precisamente es Olancho para hacerle frente de la mejor manera a esta problemática, que es la segunda variante o variable del problema del Quirmen en Honduras después del homicidio. Bien, desde el departamento de Olancho para Noticias, Eloisa Matute. Gracias. Gracias. Gracias.